amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo tutorial el día de hoy vamos a hacer el vídeo tutorial de cómo manejar el estándar estándar que es un clutch, un freno y un acelerador aquí por ejemplo les voy a mostrar en este vídeo tutorial como con una caja manual la caja de cambios esta es una camioneta hyundai la marca líder siempre con ustedes en todos los aspectos una caja chica aquí tenemos siempre vamos a encontrar en la palanca de cambios en la primera la segunda tercera cuarta quinta y la reversa la reversa que siempre nos permite echarnos para atrás este momento estamos en punto muerto cuando aquí le llaman punto muerto pues simplemente la palanca tiene juego voy a meter en el clutch aquí hasta el fondo el vehículo encendido metemos hacemos la palanca en posición de primera posición de segunda posición tercera cuarta y quinta todo esto lo hice con el clutch al fondo y mi pedal este de de freno me quedé en primera me pide segunda, me pide clutch, acelera un poquitín esto es punta tacón, punta tacón recuérdenlo, memorícenlo, vamos ya con la tercera velocidad chequen por allá abajo como voy jugando con las palancas ya quité de forma total de forma continua lo que sería el clutch mi pie va descansando aquí bien cómodamente vamos a decir que tengamos que frenar metemos clutch hasta el fondo, dejamos de acelerar nos vamos con el puro vuelo vamos a decir que tenemos que empezar a frenar poco a poquito le vamos calculando con nuestro clutch al fondo seguimos frenando con el centro, al centro ahí quedamos, clutch al fondo nuestra palanca la regresamos a punto muerto neutral retiramos clutch pero ahora mantenemos pisado nuestro freno al centro metemos, vamos a decir segunda un segundazo, órale vamos a requerir más acelerador y poco a poco sacamos clutch sacamos clutch lo sacamos en su totalidad escuchar el motor escuchenlo como revoluciona nos pide tercer cambio clutch 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 metemos tercera acá palanca tercera y aceleramos aceleramos mis amigos nos vamos ahí con el acelerador al fondo sale, vale vamos aquí tomando siempre nuestra distancia apropiada aquí vamos avanzando seguimos con el clutch nuevamente freno al centro regresamos punto muerto esto mientras lo van haciendo este ejercicio pues deben de ir tomando y teniendo siempre el espacio la distancia con toda la prudencia preferentemente hacerlo en un estacionamiento mis amigos pero en realidad es eso es pura, pura práctica mis amigos ahí vamos con el acelerador el acelerador un poquitín metemos clutch regresamos a segunda nunca vayan a meter primera y con eso mis amigos terminamos este videotutorial la verdad muy sencillo es un ejercicio básico para las personas que quieren aprender a manejar si están totalmente parados meten primera y el clutch poco a poquito lo van sacando muy bien mis amigos me despido gracias gracias